Todo empezó igual de rápido que acabó Tu familia destrozada, tus amigos, tu amor Reina la confusión, tras esa operación Cristina, prima, te llevo en el corazón Cuando menos te lo esperas en tu cara Hoy quizás eres feliz con tu piano Con tu amado si te agarra de tu mano delicada Y cuando te quieres dar cuenta no te queda nada Te desplomas y todo lo que querías tener seguro Lo que el tiempo te ha prestado hoy se apaga El castillo de princesa que hiciste color turquesa Hoy se pierde junto al son de tu balada Tu recuerdo es melodía, la musa de mi música hoy en día Siento que todavía te conozco y me conoces Teclas negras y blancas rendidas ante tus roces Y aún recuerdo la primera vez que sonreíste enseñándome A tocar aquel piano que solo junto a tus manos ayudándome sonaba bien Sonaba bien Que te fuiste y no te culpo, que mi vida sigo igual y me disculpo Por no poder haberte visitado en aquel susto Gracias por enseñarme a ser un competidor justo Por saber que perder a veces es ganar Si con ello tu primo se divierte Tú has ganado ya Por tratar de ocultar lo de tu enfermedad Por no mancharme la inocencia y mantener a flote mi felicidad Gracias por tu música, por compartir tu don Por enseñarme cosas incluso en esta canción Por la suerte de ser alguien que te admira Por enseñarme el poder de la música y ahora poderte dar vida Siempre nos quedará carta ajena Agradezco al destino que nos uniera Gracias por existir en esta efímera quimera Y ahora queda solo el seguir adelante pues la ley de vida impera Te echo de menos De verdad que siento que me falta algo Muchas veces me he preguntado por qué a ti Si eras un sol, brillante esfera Es esta duda la que me mata El saber que podías haber sido feliz Ojalá no te hubieras ido y volvieras Para abrazarte muy fuerte Hasta hacerme prometer que no te fueras Pero ya no estás Dime dónde estás Que tu primo pequeño te necesita Pa' volar Ya sé que es inútil Ya no servirá de nada Pero quítese me el afán De buscarte mi almohada De intentar llegar a ti por mis recuerdos Si no puedo alcanzarte Pues te buscaré mis sueños Hacerte saber que la familia te recuerda Y hacer dudar a todos los que digan De Cristina que está muerta Sigues viva dentro de mí En cada nota En cada melodía Tu corazón palpita y lo puedo sentir Un abrazo grande De parte de tu tío y de tu tía Cuatídico 15 de abril Contigo se nos fue la inocencia y la alegría La impotencia gobierna mientras se escapa tu vida Pero hoy me ahogo en mi nostalgia Para darte un soplo de la mía Hace 13 años que te fuiste 15 de abril de 2003 Te seguimos recordando Te seguimos recordando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!